Buenas noches. Esto es, como todos los miércoles a las 8 de la noche, desde el fondo. Un programa de resistencia, continuidad y tenacidad de la coordinación que tenemos entre el Fondo de Cultura Educal y la Dirección General de Publicaciones en proceso de fusión. Y es un programa particularmente lleno de pequeñas historias porque va a funcionar como prólogo de la gran venta nocturna que se va a producir mañana jueves. La venta nocturna, como recuerdan los que participaron en ella en ocasiones anteriores, es un espacio en el que las librerías del Fondo de Cultura Educal lanzan ofertas de todos los tamaños, en libros desde el 20 al 50 por ciento y en algunos casos más porque son ofertas sobre ofertas. Han participado en este proceso cerca de 45 editoriales, están asociadas a nuestro proyecto 16 librerías en provincia y 12 en la Ciudad de México, más algunas librerías particulares que van a participar también en el proyecto. Por lo tanto, daremos noticias de mil y un cosas en torno a este acto que mañana se producirá, donde además estaremos transmitiendo durante todo el día. Sirva para demostrar a aquellos que desde los rincones más oscuros de la comunicación y la prensa de este país interpretan lo que les da la gana que a veces haga una declaración. Pero bueno, ya a estas alturas del baile, lo que digan la roña no nos afecta mayormente. Tendremos, abriendo el programa, la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hablando de lo que estamos haciendo en el fondo. Tendremos dos breves lecturas de poesía, una a cargo de Irma Eréndira Sandoval y recuperando, porque se nos había ido el aniversario de López de Vega, a Juan Carlos Bonet leyendo un poema de López de Vega. Tendremos una conversación con Raquel Robles para anunciar la publicación de su próximo libro, una novelista bien interesante. No le pierdan la huella. Su primer libro a mí me conmovió profundamente. Hablaremos de la novela de Gisbert Haefs, que vamos a poner a la venta en estos días, el mejor novelista histórico hoy europeo. Tendremos noticias sobre el premio Phil, dado a Lidia Jorge, la novelista portuguesa que publica en Elefanta. Tendremos noticias sobre el libro de Machado, que ya está circulando ampliamente, la antología de poesía de Machado que nos hizo García Montero. Tendremos mini noticias sobre ECO, ilustrando la cruzada de los niños de Marcel Schaub para Vientos del Pueblo. Noticias sobre ofertas de 10 Vientos del Pueblo en un paquete y te regalan uno. Tendremos noticias sobre ofertas que habrá en enciclopedias de Larousse. Tendremos mil y un pequeñas historias acomodadas en el curso de este breve programa. Hablaremos del premio Nébula, que se concedió el premio más importante de ciencia ficción, o uno de los dos más importantes, que se concedió una novelista norteamericana que vamos a publicar. Tendremos historias sobre los que estamos rompiendo el cochinito para la venta del fondo. Y bien, va a haber de todo. Y al final, después de la primera hora, estaremos en vivo conversando con ustedes, añadiendo información, entrando al debate, recibiendo insultos, injurias y amores, y tratando en la medida de lo posible de dar respuesta a preguntas y dudas. Esto es desde el fondo y arranca. Se han descargado de manera gratuita 683 mil libros digitales del Fondo de Cultura Económica. Tenemos 45 librerías reactivadas de la red Fondo de Cultura Económica Educal, con venta en mostrador y absolutas condiciones sanitarias. Han crecido, han crecido las salas y los clubes de lectura en comunidades y en escuelas normales. Seguimos produciendo traducciones y nuevos libros. La colección Vientos del Pueblo llegará esta semana a 43 títulos, con libros de 8 a 20 pesos, en tirajes de 40 mil ejemplares. Tal como nos habíamos comprometidos y con miras a la conmemoración, el año próximo de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, de los 500 años de la invasión colonial y de los 200 años de la consumación de nuestra independencia, han convenzado a entrar en imprenta los títulos de la colección 21 para el 21, para ser entregados masivamente a partir del año que viene en ediciones de 100 mil ejemplares producidos por el Fondo de Cultura Económica y financiados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que incluyen obras de Guillermo Prieto, Elena Poniatowska, Octavio Paz, Emilio Abreu Gómez, Mariano Azuela, Vicente Rivapalacio, Martín Luis Guzmán, José C. Baladez, Luis Villoro, Emilio Carvallido, Nelly Campoello, Carlos Monsiváis y Eliberto Frías. Queridos, queridas, muy buenas noches. Estamos aquí para platicarles de las 29 librerías del Fondo de Cultura y de Ducal que están participando en esta llamada venta nocturna, aunque es una venta de todo el día. Para empezar, en provincia va a participar las librerías de Mérida, la Juan García Ponce, en Piedras Negras, el Museo de la Frontera Norte, Antigua Presidencia Municipal, en Morelia, Palacio Clavijero, en Querétaro, el Real Colegio de Santa Rosa, en Manzanillo, que está la librería en la Presidencia Municipal, en Puebla, la librería El Carmen, que está en el centro de la ciudad, en Trascala, el Centro Cultural Huamantla, en Guadalajara, la José Luis Martínez, en Monterrey, la librería Fraiser Bando Teresa, en Apatzingán, el Centro Cultural, en Morelia, la librería Luis González y González, en Guanajuato, la librería Efraín Huerta, en el Estado de México, la Elena Poniatowska, también en la ciudad de Querétaro, la librería de Fondo de Cultura, Hugo Gutiérrez Vega, que está en la universidad, en Irapuato, la librería Ema Godoy y también en la ciudad de, perdón, en el Estado de México, la librería Isidro Favela. Y en la ciudad de México van a estar abiertas las librerías en esta fiesta de la palabra, el Centro Cultural Elena Garro, las dos sedes del aeropuerto, la Terminal 1 y la Terminal 2, la Biblioteca Vasconcelos, la librería que tenemos de Educal en Reforma, en la Secretaría de Cultura, el Centro Cultural Futurama, en la delegación Gustavo y Madero, la librería Rosario Castellanos, emblemática del fondo, la Octavio Paz, la Alfonso Reyes y la Elsa Cecilia Frost, además de la Heraclio Cepeda. Las librerías ya van a ser abiertas con un acceso controlado, no pueden entrar muchas personas, cada foro tiene la distribución y la cantidad de personas que podrán entrar, por lo tanto ya no solamente va a ser la venta a través de mostrador, sino ya van a tener acceso con control de personas que puedan acceder a nuestros puntos de exhibición, y además recuerden que también pueden hacer sus pedidos a través del teléfono, los teléfonos de las librerías están disponibles en las páginas de internet, tanto de Educal como del Fondo de Cultura Económica, y evidentemente a través de la venta de nuestras librerías virtuales. Mil gracias, seguimos con este gran programa desde el fondo. Muy buenas noches. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública. Estoy muy complacida, muy honrada de participar en este programa del Fondo de Cultura Económica, quédate en casa leyendo. Es muy lindo que nos inviten a reflexionar, a empaparnos de literatura, de cultura, de historia, porque eso es lo que nos va a dar precisamente la fortaleza para salir adelante en estos momentos tan críticos para el país y para el mundo. Quiero leerles una poesía de una gran escritora chiapaneca, la maestra Rosario Castellanos, porque es una poesía que tiene que ver mucho con la historia personal de mi familia. Mi padre fue un luchador social muy destacado en el país, Pablo Sandoval Ramírez, que de joven se interesó por participar en todas las luchas de su momento. Él fue un líder estudiantil en el movimiento del 68, él participaba activamente desde la Facultad de Derecho en el Comité de Lucha de la Facultad de Derecho de la UNAM, incluso le arrancó un minuto de silencio al candidato entonces Luis Echeverría Álvarez, cuando visitó la Universidad Nicolaita de Michoacán. Eso fue un momento decisivo, porque estuvo incluso a punto de costarle la candidatura oficial a este señor, y lo ha reconocido incluso ese expresidente. Y eso lo llevo con mucho orgullo en mi corazón. Por eso cuando estaba buscando la obra a compartir con ustedes, me encantó esta, que tiene que ver con el memorial de Tlatelolco, escrita por la gran escritora Rosario Castellanos. La oscuridad engendra la violencia, y la violencia pide oscuridad para cuajar en crimen. Por eso, el 2 de octubre, aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es los que agonizan? ¿Los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos para siempre, de espanto? ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio, en el cine, no hubo cambio de programa. Ningún anuncio, intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió ese banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Ay, la violencia pide oscuridad, porque la oscuridad engendra el sueño. Y podemos dormir soñando que soñamos. Masé aquí, que toco una llaga. Es mi memoria. De huele. Luego es verdad. Sangra, con sangre. Y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas. Sobre un texto iracundo. Sobre una reja abierta. Sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos. Hasta que la justicia se siente entre nosotros. Rosario Castellanos Como ustedes saben, este jueves 3 de septiembre realizaremos nuestra tradicional venta nocturna. Noche de libros, fondo de cultura económica, educal. Yo solamente quiero darles una probadita del amplio programa de actividades que les hemos preparado durante todo ese día. Y bueno, a las 11 de la mañana nuestra venta nocturna será inaugurada por nuestro director general Paco Ignacio Taibo II. Entre 11 y media y 5 de la tarde estaremos transmitiendo spots, cápsulas, reseñas de libros, presentaciones editoriales de algunos de los autores de diversas casas editoras que justo se han sumado a este esfuerzo y están ofreciendo interesantes, interesantes descuentos para todos los lectores. Luego, a las 5 de la tarde empezaremos con algunas de nuestras mesas de discusión. Así, a las 5 de la tarde tendremos infantiletras, literatura para niñas y niños. Ahí estarán acompañándonos Amira Aranda, Patricia Redondo y Jaime Alfonso Sandoval. Más moderar esta mesa nuestro querido amigo Medardo Maza. Luego tendremos una mesa para literatura infantil que se llama De 15 a 100. Ahí estarán Marcelo Checkman, Paula Velásquez Escalofreada, Rodrigo Morlesín y Alberto Chimal. Modera nuestra también queridísima amiga Raquel Castro. Luego tendremos otra mesa de discusión sobre cómic. ¿Qué tal, eh? Esta mesa se llama Viñetas Literarias con Gabriela González Ortuño, Trino y Bef, el gran Bef. Modera nuestro amigo y autor Ricardo Peláez. Después, Letras que curan la literatura en la pandemia con Ricardo Foster y Marcelo Pacman. Modera nuestra amiga periodista Karen Rivera. Continuaremos, continuaremos con más y más mesas de discusiones. A las 19 horas, en conjunto con dependientes de lectores, tendremos la mesa que se titula Las librerías en la literatura. Grandes figuras nos acompañarán en esa mesa como son Bernardo Esquinca, Margo Glanz y Verónica Murguía. Modera, Nacho Lozano. Luego, a las 8 de la noche, tendremos nuestro tradicional programa República de Lectores. También ahí tendremos interesantes sorpresas. Habrá una mesa con editoras. Es muy interesante lo que nos pueden decir. Y también habrá una mesa con nuestros queridos autores Francisco Hinojosa y Rafael Barajas. El Fisgón no se pierdan. República de Lectores, que estará enmarcada, este programa enmarcado justo en la venta nocturna. Y habrá sorpresas, habrá regalos, habrá concursos dentro del programa. No se lo pierdan, de verdad. Yo sé lo que les digo. A alrededor de las 9 de la noche, tendremos una mesa que se titula Mujeres en Contingencia, Feminismo y Literatura Combativa. Ahí estarán acompañándonos nada más y nada menos que Plaqueta, Romina Sacre, Nadia Fink y María Fernanda Ampuero. Modera, nuestra editora, Rocío Martínez. Después, tendremos otra mesa muy adecuada para el mes de septiembre, que se llama Historias Independientes, Héroes y Villanos a Debate, con Alejandro Rosas y Silvia Molina. Modera, Paco Ignacio Taibo II. Después, al finalizar, ya todavía un poquito más noche, tendremos Soñar la Poesía. Concel Cabrera, Ángel Vargas, Julia Santibáñez. Yo creo que va a ser muy rico escuchar poesía por ahí de las 10, 10 y media de la noche. Así que, por favor, no dejen de sintonizarnos. Terminaremos nuestras transmisiones alrededor de las 11 de la noche con muchas sorpresas, con muchos regalos. No dejen de visitar nuestras redes sociales. A partir del 3 de septiembre, del propio jueves, que es el día de la venta nocturna, hemos adaptado una página, un portal que se llama ventanocturna.fondodecultureeconomica.com para que puedan acceder a ese portal. Y ahí van a enterarse de todo lo que estamos haciendo, de todas las promociones y de manera mucho más específica de este programa que en brevísimos momentos he tratado de contarles. Así que no se lo pierdan y los esperamos. Hagamos de este país una república de electores. Hasta la próxima. Los esperamos el jueves 3 de septiembre. Bye, bye. Una de nuestras próximas novedades de la colección popular es la última lectora de Raquel Robles. La protagonista se define a sí misma como costurera remendona, pues intenta construir el libro universal, que es un libro que se compone de todas las palabras que pronunciamos todos, que leemos, que reescribimos, ¿no? Este libro cuenta la historia también justamente de una mujer que trabaja en un orfanato para niños y de pronto uno de ellos se suicida, ¿no? Entonces la culpa que siente la hace alejarse de todo, empezar una nueva vida y lo único que guarda de su pasado es justamente ese libro, ¿no? Ese libro que será muy importante y que protegerá incluso cuando su vida esté en peligro. Raquel Robles es una escritora argentina, periodista, docente, reconocida por su labor de militante en los derechos humanos, fue ganadora del premio Clarín en 2008 por su novela Perder y es autora de varios libros como La dieta de las malas noticias, pequeños combatientes, papá muerto, la política del detalle y hasta que mueras y bueno, ahora de la última lectora y me da muchísimo gusto estar aquí conectada con Raquel y para que nos cuentes, cuéntanos de dónde viene la idea de construir la última lectora. Hola, ¿qué tal? Encantadísima de poder hablar. No siempre nos toca poder hablar de los libros, ¿no? La última lectora nace de dos lugares, el primero tiene que ver con lo que vos contabas, con la idea, ¿no? Con la idea o la anécdota, lo que llamamos la anécdota, lo que le va a pasar a la protagonista, que es bastante lo que acabas de decir. Y después yo estaba haciendo una investigación más en relación a la lengua, a la lengua quiere decir a la sintaxis, a la forma de hablar, y esa investigación me había llevado a la Biblia, a leer la Biblia. Y yo la leí de grande, la leí por primera vez, no la había leído nunca, entonces la leí un poco sin saber a qué me enfrentaba y también sin ningún prejuicio, la leí como un libro, como se lee un libro, y me fascinó, me fascinó no solamente las historias que se cuentan, sino el modo, los procedimientos, la condensación que hay, ¿viste? Historias que nos sostienen como cultura están contadas en un párroco, ¿no? Entonces, me fascinó eso y por otro lado también me sonaba mucho esa forma, esa sintaxis, yo que nunca había leído la Biblia ni tengo nada que ver con la religión y nunca en mi familia ni se nombró la religión, pero vengo de una familia de luchadores, vengo de una familia de distintas extracciones, comunistas, peronistas, etcétera, pero en los 60, en los 70 fueron grandes protagonistas. Entonces, esa forma de hablar, lo que llamamos lo mesiánico, ¿sí? Yo sentí que estaba escuchando una lengua que me resultaba conocida. Entonces, traté de construir a un personaje, una mujer en este caso, que cree que tiene una misión. Entonces, cree o la tiene o siente que la tiene. Entonces, ¿cómo pensaría esta mujer que no es que trabaja en un lugar, sino que siente que tiene una misión y que esa misión es la que ha fracasado? ¿No? Que le fue mal en el trabajo o que se suicidó un chico y entonces siente dolor solamente por ese chico, sino como, bueno, una cosa muy sacrificial. Se sacrifica a sí misma y se castiga. Y tome, para la primera parte, para esta parte que vos contás, tome la pasión de Cristo, o los evangelios, digamos, como lo que se llama, ¿viste? trama estructural, eso que uno toma una, digamos, la estructura de un argumento para engarzar ahí otra historia. entonces tomé esa parte y después para la segunda parte tomé el Antiguo Testamento y tomé las siete plagas, ¿no? Tomé todo el Antiguo Testamento que es muy de los castigos, ¿no? Así que es un libro muy de investigación. Es un libro que a mí me hace una ilusión enorme que lo publiquen y que yo temí que nunca fuera publicado porque no es un libro fácil, no es un libro pero bueno, me parece que el hecho de que esté Taibo ahí hace que no subestime a los lectores y las lectoras porque cuando se lo subestima se dice no, no lo va a entender nadie, no hay lector lectora para este libro, pero bueno, tengo esta suerte de que se ha combinado bueno, la dirección de no solamente de un compañero sino de un gran lector. Definitivamente a mí me apasionó porque también tienes una prosa maravillosa y que decís a los lectores, ¿no? También te atrapa la propia belleza del lenguaje a pesar de que tiene muchas capas, no es una historia que se lee lineal, ¿no? Sino que es una historia que te lleva a muchos diálogos, ¿no? ¿Cómo aconsejarías a nuestros lectores que se acerquen a tu libro cuando ya esté en sus manos? Sin prejuicio que viva en el libro como una experiencia, ¿no? Que quiero decir, no con la idea que se tiene de la lectura desde los medios de comunicación donde vos tenés que entender todo. Si vos ves una noticia y no la entendés, está mal dicha, ¿no es cierto? Pero un libro es otra cosa, un libro es una experiencia que no hace falta entender todo, entender de qué va o todas las capas, sino una experiencia más sensorial, más de la idea de la obra de arte, ¿no? Que vos ves un cuadro, no importa tanto si lo entendés perfecto, sino cómo te impacta eso. Entonces me gustaría que se acercaran así, tratando de llegar al final y ver cómo impacta en sus percepciones, en sus cuerpos, en sus sentimientos, digamos, este libro, y si después tienen ganas y ánimo para una segunda lectura, bueno, ahí entonces habrá tiempo para desnuzar. Sí, definitivamente también tiene la historia conductual del orfanato, o sea, creo que hay muchas claves que le permiten al lector tener una historia lineal y luego irse repensando todas estas cosas, ahora que dices lo de la Biblia y a mí yo sí me eduqué católicamente, ya renuncia absoluta, pero me hizo muy lectora las historias de la Biblia, o sea, me tenían fascinada, entonces entiendo ese sentimiento y esa sensación. Raquel, pues me da muchísimo gusto haber podido conversar contigo en cuanto esté el libro que estamos ya casi por mandarlo en Prenta, pues te notificamos y hacemos más cosas para que te puedas comunicar con tus lectores mexicanos y de toda América Latina. Muchas gracias Raquel. Un abrazo fuerte para todos y todas. Mi querido Luis Arturo, pues ya estoy terminando, hoy termino los dibujos de la épica cruzada de los niños, es una caravana interminable y es, finalmente va a ser un concepto de una cinta de Moebio y los dentro de tres días, miércoles, jueves y viernes, los voy a usar para montar escenografías y hacer los originales y lo vas a tener ya, lo tienes este fin de semana, el viernes, muy tarde en la noche o el sábado. Y te mando un fuerte abrazo. Los esperamos en la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica en su librería Alfonso Reyes este 3 de septiembre de 11 de la mañana a 8 de la noche. Sí, vamos a tener grandes descuentos en nuestras editoriales desde el 10 hasta el 50% y en nuestra editorial Fondo de Cultura Económica vamos a tener el 30% de descuento. Conéctate en línea aquí en tu librería Alfonso Reyes para nuestra función de cuentacuentos. Vigan a su librería Alfonso Reyes tendremos muchas ofertas y sorpresas los esperamos con los libros abiertos. ¡Estamos listos! Desde la librería Fray Servando Teresa de Mier en Monterrey te invitamos este jueves 3 de septiembre a la gran venta nocturna tenemos descuentos desde el 20 al 50% en toda la librería. Tenemos las medidas sanitarias que indica la Secretaría de Salubridad como son te checamos la temperatura te invitamos a ponerte gel antibacterial en las manos tenemos flechas de circulación para evitar que la gente se acumule tendremos solo un 30% de la ocupación en el fondo nuestro personal tiene todas las medidas de protección como cubrebocas caretas y están para servirte tenemos más de 10 mil títulos en oferta tenemos libros del fondo vientos del pueblo tenemos editorial planeta editorial océano random house mondadori acal siglo 21 y te contamos obviamente con todos nuestros libros infantiles de la colección del fondo de cultura económica tenemos muchas novedades que no has visto porque hemos estado cerrados por esta cuarentena pero afortunadamente ya ya vamos a abrir para ti vamos a a invitarte a que vengas este jueves 3 de septiembre a nuestra gran venta nocturna aquí en Monterrey y en todas las librerías del fondo de cultura económica te esperamos hola que tal soy Gabriela Rangel de la librería Octavio Paz como cada año el fondo de cultura celebra su tradicional venta nocturna te esperamos este 3 de septiembre de 11 de la mañana a 8 de la noche habrá descuentos rifas de libros y hasta una bicicleta te puedes llevar te esperamos los esperamos este jueves 3 de septiembre en la gran venta nocturna de fondo de cultura económica en la librería Rosario Castellanos los esperamos con los libros abiertos que estarán firmados por autores como Jaime Alfonso Sandoval Alberto Chimán Silvia Molina Juan Villoro Pepe Gordon Rafael Barajas aparte tendremos ofertas editoriales como Sexto Piso Penguin Random House Artes de México Revisa Siglo XXI Planeta Océano estaremos abiertos desde las 11 de la mañana a las 8 de la noche acompáñenos Gisbert Hayes Gisbert Hayes nació en 1950 en Backendon una población en el norte de Rendania se trata de un versátil escritor alemán de novelas policiacas históricas y de ciencia ficción estudió filología inglesa y española en la Universidad de Bonn en ese tiempo de estudiante compuso e interpretó melodías que luego recogió en un disco que se llamó Canciones Grotescas quizá de esa beta autoral le surgió la idea y la pasión por grabar por traducir al alemán las canciones de Bob Dylan Hayes ha sido traductor además nada menos que de Adolfo Bío y Cazares de Jorge Luis Borges de Arthur Conan Doyle de Chesterton de Mark Twain Él como escritor de novelas históricas dice que el andamiaje de la novela policiaca es fundamental o ha sido fundamental en su trayectoria en la novela histórica porque dice que al final de cuentas los historiadores no dejan de ser más que detectives del pasado el libro que ahora nos ocupa es La Venganza del Emperador publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular este libro narra la historia de Jacob Spengler quien al regresar en una ocasión cuando él tenía 15 años de recoger setas en el bosque es testigo de la brutal matanza brutal e inexplicable matanza de una tropa comandada por cuatro hombres él jura venganza y comienza así un periplo por la Europa del siglo XVI para seguir la pista de los asesinos en este recorrido se ve inmiscuido en luchas en intrigas políticas y por supuesto en desventuras es una trepidante novela de aventuras que narra el paso de Jacob hacia la madurez una suerte de novela de iniciación donde él se va dando cuenta del tiempo convulso en el que vive el continente en ese momento como estoy seguro que la lectura de la venganza del emperador los va a enganchar un libro que solo cuesta 195 pesos les aconsejo que en esta venta nocturna aprovechen los descuentos que tenemos y que busquen en Editorial Edasa dos novelas más de Gisper Hives y en lo alto Un Cuervo y Asesinato en la Colina no se van a decepcionar de este gran escritor en alemán los va a enganchar los va a encantar se va a volver uno de sus favoritos El premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero de este año lo ganó uno de nuestros escritores favoritos Imanol Canellada nuestro vasco norteño con la novela Nómada y es una distopía política que de la que creo que nos platicó en la entrevista anterior cuando hablábamos de su próxima novela en popular espectáculo de avestruces y bueno resulta que ahora es una novela premiada y Paco y yo queríamos conectarnos con Imanol Paquito Imanol me da mucho gusto verlos Hola ¿Cómo están todos? Bueno básicamente es para dar noticia de que negociamos con Bellas Artes y ya está y que vamos a publicar la novela premiada luego luego como una coedición Bellas Artes Fondo de Cultura Tenemos tres minutos para que nos la cuentes Imanol Cuéntanos Imanol y felicidades por el premio Muchísimas gracias Muchísimas muchísimas gracias Estoy encantado de que salga en coedición con el fondo Una maravilla y bueno la novela es una distopía es un mundo bueno es un universo que está a 30 años de nuestro presente contado todavía en un futuro posterior a 20 años de cuando suceden los hechos este cronista está integrado en una especie de colectiva nómada que va por el desierto tratando de construir una utopía imposible dadas las circunstancias entonces bueno la novela tiene muchos personajes y va contando las vicisitudes y los obstáculos los conflictos que tiene cada uno de estos personajes en la cuestión muy personal es una novela yo creo que es un canto a la amistad es un canto al amor es un canto a la utopía pero en un mundo en el que la democracia se ha convertido en una caricatura nadie cree ya en la democracia es un ejercicio vacío hueco obviamente una democracia secuestrada por los grandes intereses de los corporativos que son los verdaderos dueños de este país que se llama país nuevo no tiene nombre se llama país nuevo y bueno este vacío esta caricatrización de la democracia este descreimiento de la democracia permite que surja un movimiento neofascista nacionalista encabezado por un poeta y un adivino que van a ir el caravidente Odín que es alguien que adivina y que cura los males de la gente a través de la lectura de las runas y todo esto y su hermano que es un poeta pésimo malísimo pero que tiene el talento de construir un discurso tremendamente efectivo en este descontento y en este descreimiento y todo esto está atravesado por las nuevas tecnologías los enormes intereses hay un corporativo que es como una especie de encarnación del mal que termina apoyando este virtual golpe de estado porque le interesa muchísimo y bueno en medio de este caos está toda la cuestión del daño ecológico producido por las empresas extractivas sobre todo las mineras esa parte está muy inspirada en lo que sucedió en Sonora con Grupo México con el derrame desde hace 5 años de hecho de ahí surge esa es la génesis de la novela y bueno esto es Nómadas la posibilidad de la utopía el amor y la amistad frente a a la descomposición absoluta del mundo como lo concebimos y el desafío de crear un mundo alternativo ante la amenaza de estos neonacionalistas neofascistas que construyen un discurso a medida del descontento y de la frustración de la gente que está sumida en un capitalismo salvaje que lo tiene totalmente agotada y sin expectativas entonces esto es básicamente la novela y justo además en tiempos pandémicos donde da la sensación de que se acaba de partir nuestro mundo y va a empezar un mundo nuevo pues será muy interesante leer tu libro yo voy a ser de las primeras así que ya les iremos contando de hecho aclarar rápidamente que hay una hay una epidemia en la novela que es yo la novela la escribí empecé a escribirla antes del COVID la terminé durante el COVID pero hay una epidemia donde la gente se muere de la risa literalmente se muere de la risa o sea les da un ataque de risa tan fuerte que les da que les da un paro al corazón y hay una explicación de por qué etcétera que tiene que ver con este corporativo entonces sí hay también una epidemia pero es anterior la idea es anterior a COVID que quede claro bien pues dentro del marco de la feria que está resultando nuestra venta nocturna de mañana estamos dando espacio a buenas noticias de novedades gracias Imanol muchas gracias Imanol un abrazo grande de mucho por favor el poeta Luis García Montero director del Instituto Cervantes preparó y prologó una antología de Antonio Machado poeta nacido en Sevilla en 1875 y quien se convirtió en el más joven representante de la generación de la generación de 98 en 1902 publicó su primer libro Soledades y de ahí no paró hasta los 16 poemarios dice García Montero que Machado es lo más parecido a un poeta cívico que puede encontrarse en la literatura española y así fue en Segovia el 14 de abril de 1931 vivió la proclamación de la segunda república y fue uno de los encargados de izar la bandera tricolor al estallar la guerra Madrid estaba a punto de caer y fue convocado a ser desalojado a que Machado saliera para proteger su vida no quiso hacerlo y para convencerlo comisionaron a Rafael Alberto y a León Felipe lo lograron y Machado fue a Sevilla posteriormente a Barcelona pero nunca dejó de luchar por los ideales de la segunda república en 1937 publicó la guerra en donde aparece la gran elegía su amigo Federico García Lorca que tituló el crimen fue en Granada en 1939 ante el avance de los ejércitos nacionalistas Machado parte hacia los Pirineos y cruza la frontera hacia Francia quizá ahí habrá recordado los versos los cantares de Campos de Sevilla al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar y en efecto no hubo retorno seis días después incluido Francia murió Antonio Machado dejando atrás la enorme la negra tormenta de terror de muerte y oscurantismo sus libros fueron proscritos sus poemas fueron quemados pero el brillo de su obra jamás ha perdido el color el valor y la luz imperecedera de la gran poesía en esta venta nocturna el despertar de la poesía que es el nombre de esta antología está a sólo 32 pesos en físico y 16 pesos en electrónico no pierda la oportunidad de convertir este bello libro en uno de sus libros de cabecera a mis soledades voy de mis soledades vengo porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos no sé qué tiene el aldea donde vivo y donde muero que con venir de mí mismo no puedo venir más lejos ni estoy bien ni mal conmigo mas dice mi entendimiento que un hombre que todo es alma está cautivo en su cuerpo entiendo lo que me basta y solamente no entiendo cómo se sufre a sí mismo un ignorante soberbio de cuantas cosas me cansan fácilmente me defiendo pero no puedo guardarme de los peligros de un necio él dirá que yo lo soy pero con falso argumento que humildad y necedad no caben en un sujeto la diferencia conozco porque en él y en mí contemplo su locura en su arrogancia mi humildad en mi desprecio o sabe naturaleza más que supo en este tiempo o tantos que nacen sabios es porque lo dicen ellos solo sé que no sé nada dijo un filósofo haciendo la cuenta con su humildad a donde lo más es menos no me precio de entendido de desdichado me precio que los que no son dichosos como pueden ser discretos todos andan bien vestidos y quejanse de los precios de medio arriba romanos de medio abajo romeros dijo Dios que comería su pan el hombre primero en el sudor de su cara por quebrar su mandamiento dos polos tiene la tierra universal movimiento la mejor vida el favor la mejor sangre el dinero oigo tañer las campañas y no me espanto aunque puedo que en lugar de tantas cruces haya tantos hombres muertos mirando estoy los sepulcros cuyos mármoles eternos están diciendo sin lengua que no lo fueron sus dueños bien haya quien los hizo porque solamente en ellos de los poderosos grandes se vengaron los pequeños fea pintan a la envidia yo confieso que la tengo de unos hombres que no saben quien vive pared en medio sin libros y sin papeles sin tratos cuentas ni cuentos cuando quieren escribir piden prestado el tintero sin ser pobres ni ser ricos tienen chimenea y huerto no los despiertan cuidados ni pretensiones ni pleitos ni murmuraron del grande ni ofendieron al pequeño nunca como yo firmaron para bien ni pascuas dieron con esta envidia que digo y lo que paso en silencio a mis soledades voy de mis soledades vengo hola amigos y amigas de desde el fondo que gusto estar aquí en este espacio muchas gracias soy Emiliano Becerril Silva de Editorial Elefanta síganos en redes les voy a hacer un comentario muy breve sobre Lidia Jorge una autora portuguesa que acaba de ganar el premio Phil de Lengua Romance 2020 como ustedes saben y estamos muy contentos en Elefanta porque pues bueno la publicamos nosotros el libro que publicamos el primero de varios que ahí vienen es un libro que se llama Los Memorables y es un libro muy interesante porque habla sobre la revolución de los claveles que es un evento histórico que es fundacional en la democracia de Portugal porque da fin a la dictadura de Salazar que es una de las dictaduras más largas que ha habido en la historia y bueno da inicio a la democracia a la etapa de la democratización digamos y es un evento que ha estado muy presente en la narrativa de toda la construcción de la identidad portuguesa de las últimas décadas y este libro lo que hace es que justo un poco con esa sensación de que bueno ya se ha revisado mucho digamos el tema aunque nunca es suficiente hay una documentalista que vuelve a Portugal para hacer un documental sobre esto encargado por una televisora extranjera y ella decide tomar una fotografía que está en casa de su padre que es también parte de la generación de la revolución de los claveles y entrevistar a cada uno de los personajes que están en esta fotografía y lo que es interesante es que ella descubre cómo este evento histórico envejece de manera diferente en cada persona hay gente que está pues en realidad decepcionada dice que se ha sobredimensionado que no hay democracia realmente hay gente hay gente que está completamente conectada emocionalmente con el cambio que hubo después de la revolución de los claveles hay gente que enloqueció de nostalgia hay gente que se quedó sola en fin es muy interesante porque va acercándose a historias pequeñas humanas que suman un gran todo un pequeño caleidoscopio del gran todo de la revolución de los claveles y entonces relativiza digamos las visiones totalitarias de la historia y un poco más bien pues va yendo parte por parte entonces por eso es muy interesante este libro es muy sensible y además bueno están las historias de cada personaje que bueno son muy diferentes también es una periodista tratando de volver a su país y reencontrándose con su padre entonces es un libro que tiene muchos niveles de lectura además de lo histórico ella Lidia Jorge ella no es este no es un libro de historia pero ella de alguna manera está siempre muy preocupada por la memoria entonces tiene una mirada muy original que yo creo que vale mucho la pena conocer en este libro y en todos los libros que puedan encontrarse de ella se los recomiendo mucho se llama Los Memorables y por supuesto está en el Fondo Cultura Económica junto a los premios Hugo el premio Nebula es el máximo galardón de la ciencia ficción un poco para dimensionar su importancia pensemos que en la primera emisión del premio en 1976 la novela la novela que ganó fue Dune de Frank Herbert que 18 años después se convertiría en la primera gran producción de David Lynch sin embargo no solo pensemos en la ganadora sino que entre sus competidoras se encontraban dos novelas de Philip K. Dick Los Tres Estigmas de Palmer Eldridge y Dr. Blood Money además de Expresión Nova de William S. Burroughs la novela que concluye su extrañísima y pornográfica teología de ciencia ficción incluso darle una mirada a la lista de finalistas y ganadores del premio nos da una muy buena idea de los hitos de la ciencia ficción desde 1966 hasta ahora y es en reconocimiento de la historia de ese premio que me enorgullece enormemente de anunciar en nombre del Fondo de Cultura Económica que publicaremos la novela ganadora del premio Nebula 2020 se trata de de la novela Song for a New Day que sencillamente llamaremos una canción para un nuevo día de la escritora norteamericana Sarah Pinsker esa novela absolutamente impresionante estoy seguro que se convertirá muy rápidamente en uno de los clásicos de la colección popular la novela cuenta la historia de Luz Cannon una estrella de la música que se ve impedida a seguir su gira cuando una serie de ataques terroristas y una pandemia global obligan a todo el mundo a recluirse en sus casas se contrapone la historia de Rosemary Loth una empleada de empresas de tecnología que entra al mundo Stage Hollow una plataforma monopólica de conciertos mediante la cual conocerá finalmente a Luz Sarah Pinsker ha leído a la perfección el momento político que atraviesa el mundo y la pandemia del COVID-19 ha venido quizá a confirmar sus profecías estoy muy feliz de contarles esto que pronto podremos leer en español una novela fundamental para entender este año loco que ha sido 2020 cuéntenme y ustedes ya rompieron su cochinito como lo hicieron Paco Ignacio Taibo II y Erra Alcázar para nuestra tradicional venta nocturna este jueves 3 de septiembre si no lo han hecho háganlo y envíenos por favor sus fotografías a nuestras redes sociales recuerden que tendremos muchísimas ofertas podrán adquirir libros a precios muy accesibles y sobre todo la gran satisfacción que las lecturas nos dan así que los esperamos y síganos en nuestras redes este jueves 3 de septiembre La Edad Media es uno de esos libros que cuando uno los ve quiere tenerlos un libro hermosamente ilustrado en cuatro tomos compilado por Humberto Eco que abarca todos los aspectos ciencia, cultura, economía, sociedad y que en cuatro tomos es un libro costoso sin embargo en este momento tiene un descuento que vale la pena aprovechar el primer tomo Bárbaros Cristianos y Musulmanes está descontado de 520 a 442 pesos el segundo tomo Catedrales Caballeros y Ciudades descontado de 540 a 459 pesos y el tercer tomo Castillos Mercaderes y Poetas de 595 a 509 el cuarto tomo no tiene descuento cuesta 520 pesos pero el conjunto es una obra indispensable para entender el mundo del medioevo insisto abarca todos los aspectos está magníficamente ilustrado el primer tomo se refiere a los primeros cinco siglos desde la caída del imperio romano de Occidente en el siglo V hasta el año 1000 en el segundo tomo Catedrales Caballeros y Ciudades se refiere a los siglos XI y XII el tercero Castillos Mercaderes y Poetas se refiere a los siglos XIII y XIV y finalmente el cuarto Exploraciones Comercio y Utopías en el siglo XV prácticamente el inicio del Renacimiento es una obra monumental como ya dije que tiene los ensayos de los autores más importantes es un trabajo un gran esfuerzo hecho durante mucho tiempo y publicado todavía cuando estaba en vida Humberto Eco un libro en cuatro tomos publicado por el Fondo de Cultura Económica imperdible en esta venta nocturna hay que aprovecharlo Estimados lectores para este regreso a clases Ediciones La Luz lanza una oferta muy especial en la cadena de librerías Fondo de Cultura Económica Educal ¿en qué consiste? sus diccionarios sus libros de referencia enciclopedias y todo lo relacionado con el mundo académico y escolar lo rebaja entre un 25 y un 50% de descuento esta oferta es válida del jueves 3 al domingo 6 de septiembre esta promoción forma parte de la celebración que tenemos este fin de semana y es la celebración con motivo de nuestro aniversario es nuestra gran venta nocturna los esperamos con los libros abiertos gracias queridas y queridos lectores este 13 de septiembre contra viento y marea vamos a llevar a cabo nuestra gran venta nocturna en el Fondo de Cultura Económica y en el local sabemos que en estos días extraños leer es más que nunca un acto de resistencia pero también sabemos que para muchos de ustedes ha sido muy difícil o quizá hasta imposible acudir a nuestras librerías y por eso decidimos armar en un solo paquete los últimos 10 libros publicados de nuestra colección Vientos del Pueblo el paquete quedó de lo más diverso que se puedan imaginar tenemos por ejemplo la noche del 15 y la madrugada del 16 un relato de la noche más importante o más simbólica de la historia de México contado por el mejor biógrafo de Miguel Hidalgo Luis Castillo Ledón está la primavera magisterial una crónica periodística magistral de Luis Hernández Navarro que nos relata los primeros intentos o los grandes intentos de democratización de los maestros en el Valle de México La Madre del Metro y otros cuentos tres cuentos divertidísimos del filósofo y divulgador de la filosofía Oscar de la Borbolla que además del ya mencionado incluye uno que se llama Infancia Interminable divertidísimo de un niño que no puede pasar del tercer grado y otro que es un manual de seducción de un lujurioso y conquistador empedernido Vidas Criminales de Juan Madrid un cuento negro negro negrísimo de esos que duelen los ojos y sacude la conciencia solo de leerlo y como dice el propio Juan así debe ser la novela o el cuento negro Juventud Rebelde Chile Ariel Dorfman el gran escritor Ariel Dorfman nos narra paso a paso las revueltas juveniles que están ocurriendo en Chile en estos últimos meses y en el año anterior Ruido Gris de Pepe Rojo nuestro primer Vientos del Pueblo nuestro esperado primer Vientos del Pueblo de ciencia ficción una novela un pequeño relato de un futuro no muy lejano en donde los medios de comunicación se han apropiado de tal manera de la vida privada y de la vida de los hombres que acaban con toda intimidad que acaban con toda capacidad de individualidad y que es una reflexión apocalíptica melancólica espectacular de Pepe Rojo Los Sentimientos de la Nación del Generalísimo José María Morelos y Pavón un documento fundamental para entender a nuestro México acompañado de uno de los relatos más amenos del momento cumbre de la vida militar del general el rompimiento del sitio de Coautla narrado por Heriberto Frías Con Tinta Sangre de Juan Sasturay un bolero un cuento que debería ser escuchado no leído que se mete en tus oídos como una melodía triste que recuerda viejos amores fantasmas desamor a la luz del relámpago del maestro Adolfo Gili una crónica a dos voces del maestro Gili en dos momentos de su historia uno como cronista en la Cuba de los años de la crisis de los misiles la peor crisis durante la guerra fría y otro de ese mismo acontecimiento pero años después con todo el bagaje de historiador y con todo el conocimiento de lo que pasó finalmente antología poética de Miguel Hernández uno de los vientos del pueblo al que más ganas le teníamos en nuestro equipo además de que Miguel Hernández es un gran 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 poeta el gran poeta español pero que pertenece a todo el mundo la colección le debe nada más y nada menos que el nombre a uno de sus poemas Vientos del Pueblo todo este paquete por sólo 140 pesos se lo pueden llevar y durante la venta nocturna a estos días vamos a incluirle la dama del perrito de Anton Chekhov según los que saben uno de los mejores cuentos o quizá el mejor cuento que se ha escrito hasta nuestros días nos vemos en la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica y Educal este 3 de septiembre nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.